Comienzan a prepararse. Partieron. En la delantera, por fuera, Chirwood. Lo sigue la cachagüina, avanza por el centro. Cristal de ese también, Whisky Negro. Según y tercer lugar, respectivamente. Por fuera, en el cuarto, aquí estoy. Pasa al segundo lugar y por los palos, Filipus Maurus, en el cuarto lugar. Igualó, aquí estoy. A la delantera, comienzan a girar la curva. El segundo, Chirwood. El tercero, Whisky Negro. En el cuarto, Filipus Mauro. Por fuera, el cuarto, Little Man. El quinto, Filipus Maurus. El sexto, la cachagüina. Séptimo lugar, Cristal del Este. El octavo, Catorre, Quinoa No. En el noveno, Melodía Salvaje. El décimo, para Antti. Un décimo, ella baila entrando a tierra derecha. Ella baila, quedó en el último lugar. Ya están en tierra derecha. Aquí estoy con tres cuerpos en la delantera. Segundo, Filipus Maurus. El tercero, Whisky Negro. En el cuarto, Chirwood. El quinto, se ubica por los palos, Catorre, Quinoa No. Melodía Salvaje al quinto lugar. Y por fuera, Antti en el sexto puesto. Y ahora va pasando al cuarto lugar. Cien metros finales. Muy fácil, aquí estoy. Cuatro cuerpos sobre Filipus Maurus. Antti al tercero. Gana fácilmente. Aquí estoy. Segundo, Filipus Maurus. El tercero, Antti. Cuarto, Melodía Salvaje. En el quinto, Whisky Negro. El sexto, Mia Magda por Ropalos. Séptimo lugar, Catorre, Quinoa No. El octavo, Chirwood. Noveno, Little Man. Tres últimos, Cristal del Este. La cachagüina. Ella baila. Chirwood. 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 Gracias.